Hola creativos, en este nuevo vídeo lo que vamos a hacer es colorear este pantalón. Lo primero que vamos a hacer es alistar o preparar los marcadores o los lápices de color que queremos utilizar. Siempre, ya sabes, me encanta empezar por la parte de las sombras y siempre empiezo por el marcador más claro para ir oscureciendo según lo que queramos, según la textura y todo lo que estemos haciendo. Pero en general siempre comienzo por... En este caso yo estoy haciendo un pantalón negro, pero fíjate que me gusta también empezar por la base gris y siempre hago eso, trato como de empezar por el color más clarito y voy haciendo las sombras. Entonces ya sabes, en los pantalones, en piernas, siempre sombra al lado izquierdo, al lado derecho. Bueno, esto depende también mucho de la iluminación. Pero bueno, de hecho voy a dejarte un vídeo aquí en las tarjetas para que vayas y lo veas sobre cómo iluminar figurines y hay como dos formas muy interesantes para que lo puedas hacer. Ahora yo he seleccionado tres tonos de marcador en diferentes negros y gris. Entonces lo que hice ahora es seleccionar el tercero, que es el más oscuro, y estoy nuevamente delineando algunas sombras. Ahora con el del medio, la idea es como fusionar todo lo que he hecho. ¿Qué es lo que pasa? Cuando trabajamos marcadores, lo ideal es que estemos como fusionando los colores, mezclándolos y los marcadores de alcohol son los que realmente te permiten hacer esto, ¿sí? Porque tienen como un nivel de transparentabilidad muy interesante. Fíjate que estoy ahorita coloreando nuevamente con el más clarito y aunque paso por todo, puedo apreciar de todas maneras los tres colores que estoy utilizando, los tres tonos. Entonces eso es clave, ¿no? Aquí ya empiezan a verse los brillos. Recuerda que cuando estamos haciendo materiales brillantes, debemos reservar espacios en blanco del papel o sacar el blanco con otra herramienta, como un esfero de gel o incluso acrílico o alguna otra pintura que te lo permita hacer, incluso esmalte de uñas, ¿no? También. De hecho, tengo un video acerca de cómo usar esmalte de uñas. Te lo voy a dejar aquí en las tarjetas también para que lo puedas mirar. Y sigas aprendiendo. Es bien interesante. Aquí nuevamente entonces el tono medio me sirve como para ir mezclando, ir difuminando. La idea es que el gris clarito que apliqué al inicio se note. No se pierda totalmente, sino que se empiece a notar. Digamos que captar el negro, como siempre en cámara, es un poco complicado. Pero ahí tú ya vas a empezar a ver que hay como unos degradados, hay unos lados que son más brillantes, más claros, más oscuros. Entonces la idea es generar como esa gana, ¿no? Es un trabajo muy lindo. Disfruté mucho mientras lo pintaba porque era como poder escuchar ese sonido del marcador. Hay dos sonidos que me encantan. El del marcador y el de la máquina de coser. No sé si te pasa igual. Si te pasa igual, escríbeme en un comentario. Bueno, aquí la idea es como ir intensificando sombras. Ya en esos lugares donde tú veas que de pronto le falta contraste y que necesitas como intensificarlo, lo puedes hacer con el marcador más oscuro. Igualmente, ¿sí? Esa es como la idea. Recuerda que vamos a estar teniendo muchos eventos presenciales, virtuales, y para que te enteres de todos ellos, siempre debes consultar laurapáez.com diagonal agenda. Ahí vas a ver cuáles son las clases presenciales, cuáles son las virtuales, cuáles son gratuitas, cuáles son de pago, cuáles son los eventos, charlas, conferencias que vamos a tener. Entonces, siempre trata de visitarlo cada mes o cada semana para estar pendiente. Bueno, el paso ya final que estamos haciendo es con un esfera de gel blanco, así lo consigues en las papelerías o donde puedas comprar estos elementos, es hacer como todos los detalles o incluso luces que de pronto se han perdido, o detalles de confección, líneas, cortes o pespuntes que quieras hacer, lo puedes hacer con este espero de gel blanco y es maravilloso, es una gran herramienta. Eso ha sido todo por hoy, espero te haya gustado, ponlo en práctica y nos vemos pronto con un nuevo video. ¡Gracias!